Espectacular resultó la inauguración de la Serie del Caribe de este 2017 en el Estadio de los Tomateros de Culiacán. Con un lleno total, minutos después de culminado el duelo entre Cuba y República Dominicana, arrancó la fiesta para todos los amantes al Rey de los Deportes. Fueron más de 15 minutos en los que todos los presentes disfrutaron del espectáculo de luces y fuegos artificiales, que fueron el deleite tanto de los aficionados como de los peloteros que desfilaron en el día inaugural. La alegría continuó toda la noche y es que si la novena de alazanes de Granma había ofrecido un buen juego ante los Tigres de Licey a quienes blanquearon cuatro carreras por cero, el duelo entre los Águilas de Mexicali y los Criollos de Caguas no desentonó para nada en este primer día de actividad. Con grandes jugadas a la defensiva y batazos de largometraje, México y Puerto Rico se entregaron dentro del diamante. Héctor Daniel Rodríguez volvió a lucir sobre la lomita con una salida de seis entradas completas, en las que el rival no pudo hacerle daño y lastimosamente se fue sin decisión ya que del otro lado Orlando Román también tiró cinco episodios con solo roscas en la pizarra. Las carreras llegaron hasta el último tercio del encuentro, la de la quiniela arribó en la parte alta de la fatídica. David Vidal conectó panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo, pero los locales le dieron la vuelta al score al cierre de ese episodio. Con roletazo dentro del cuadro de Jesse Castillo cayó el 1-1 y más tarde Chris Robertson con palo de cuatro esquinas envió al plato a Castillo para poner el juego tres carreras a uno. Al final México y Puerto Rico conectaron un conrón más para dejar la pizarra final de cuatro carreras a dos. El triunfo fue para Derrick Loop con una entrada lanzada y una carrera en contra. El perdedor fue Fernando Cabrera al recibir ataque mexicano de tres rayitas. Jake Sánchez con los últimos tres outs consiguió el rescate. Este miércoles México enfrentará a República Dominicana mientras que Puerto Rico estará chocando ante Venezuela. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.